Marvel Studios ha presentado su última gran película del año, donde Capitana Marvel, Miss Marvel y Monica Rambeau se juntan para enfrentar a la próxima gran amenaza del universo Marvel, en una trama que no solo augura caer en todas las virtudes y defectos del estudio, sino darnos una historia con personajes que amarás u odiarás, por lo que hoy les daré mi análisis, libre de spoilers, de las aventuras de The Marvels. Antes de comenzar, te invito a que me sigas aquí en YouTube, en mis redes sociales, hagas clic en me gusta o dejes algún comentario, ya que me ayudarías a que crezca el canal y a llegar a más personas. Tras una larga lucha, Carol Danvers, también conocida como Capitana Marvel, finalmente ha recuperado sus recuerdos al atacar a los Kree y acabar con la malvada inteligencia suprema. Sin embargo, cuando Darth Bane, una Kree obsesionada en salvar a su mundo, desata un misterioso poder, no solo termina desatando una peligrosa amenaza que pone en riesgo al universo, sino que afectará los poderes de Capitana Marvel, haciendo que cambie de lugar con Monica Rambeau y Kamala Khan, Miss Marvel, cada vez que usan sus poderes. Ahora, forzadas a estar juntas, deberán aprender a trabajar en equipo para salvar el día. Para esta ocasión, quiero ser claro desde el inicio, pese a la tónica que domina en algunos sectores de las redes sociales, a mí sí me interesaba esta película, al grado de que es la única producción de Marvel de este año que genuinamente estaba esperando con ganas de ver en el cine. El porqué de esto lo explico más adelante. Y es tanto mi disfrute de esta cinta, que decidí ir un poquito a contracorriente en YouTube y hablar relativamente bien de ella. Pero incluso aunque me gustara la película, es innegable que esta tiene muchos problemas que hay que destacar, que comienzan directamente desde la sinopsis. A estas alturas del partido, deberíamos imitar la forma en que Marvel Studios hace sus películas y hacer los análisis a partir de una plantilla predeterminada para usar en cada ocasión, ya que los puntos débiles de esta cinta son los típicos de casi todas las películas de Marvel. Una historia sencilla que raya en lo simplón, un villano tan genérico y olvidable que ni siquiera te molestarás en recordar su nombre, y unos escenarios que, en muchas ocasiones, se sienten pequeños y acartonados. En este sentido, The Marvels no sorprende en absoluto, ni para bien ni para mal, entrando en el promedio de calidad del estudio, convirtiéndose en una película más de superhéroes, que, honestamente, fuera de su escena poscréditos y algún que otro personaje, no recordaremos en un mes. De las cosas malas que destacaría, y que sí son originales de esta película, es como la misma desperdicia por completo la trama de Capitana Marvel luchando contra la inteligencia suprema, un enemigo que, en la primera película de 2019, apuntaba a ser el villano de la secuela, y cuya lucha para acabar con él daba perfectamente para toda una película, y aquí se ve reducido a un flashback de pocos minutos. No solo se siente como una trama desperdiciada que apenas tocan, sino que da la impresión de que me perdí una película completa antes de ver The Marvels. Esto empeora al descubrir que la villana Kree genérica a la que deben derrotar las Marvels, tiene toda su motivación en cómo Carol Danvers derrotó a la inteligencia suprema, y en el camino, sin querer, destruyó su mundo. La motivación es buena, al grado de ser mejor que otros malos villanos de Marvel, pero se explica tan por encima, tarda tanto en llegar, y tiene tan pocos efectos en las protagonistas, que se siente como un desperdicio. Mención especial tengo que hacer de cómo se ve la película, ya que pese a costar casi 275 millones de dólares, frente a los poco más de 150 millones de dólares de la Capitana Marvel de 2019, como muchas otras películas de Marvel en tiempos recientes, de alguna forma se las ingenia para sentirse, a nivel visual, más pequeña, más acartonada, falsa, y en última instancia, barata. Se nota que mucho de este dinero se fue en las regrabaciones, y no en que la película se viera bien. Pero lo que sí me parece especialmente triste, es el caso de dos de las tres protagonistas, que, por decirlo suavemente, no brillan tanto como se quisiera. La primera es Monica Rambeau, interpretada por The Jonah Parris, ya que su personaje termina siendo el menos interesante del trío protagonista. Su trama gira en torno a cómo se siente resentida con Carol Danvers, tras haberse ella ido por casi 30 años sin haber nunca regresado a casa, dejando a su madre morir sola de cáncer. La idea, en principio, es interesante, y tiene mucho potencial, pero esta pena se desarrolla en pantalla y acaba muy rápidamente, como si la película quisiera salir rápido de este conflicto para seguir adelante con lo que realmente le importa, dejándonos a un personaje sin una trama real durante dos tercios de la película y que acaba siendo opacada por las otras protagonistas. El segundo personaje con problemas no solo es uno que me duele particularmente, sino que debería ser la gran protagonista, no solo de esta película, sino una de las grandes de todo el UCM, Capitana Marvel, interpretada por Brie Larson. De base, el personaje tiene varios problemas que viene arrastrando desde los cómics, ya que la forma en que Carol Danvers se convirtió en la actual Capitana Marvel es uno que sucede muy a los golpes, con poco desarrollo, y que nos dejó a un personaje excesivamente fuerte, casi sin justificación, y que en general tiene tramas que no nos permiten empatizar ni relacionarnos con ella. Para desgracia del UCM, las películas adaptan fielmente estas facetas, siendo la Capitana Marvel del cine un personaje que no ha logrado conectar con el público de la misma forma que otros personajes del estudio, como Black Widow o Scarlet Witch, y que hasta ha causado rechazo, dado la importancia que Marvel quiso darle al personaje de forma repentina y casi sin un argumento que lo sostuviera. Esto empeora con una actuación de Brie Larson que, en varios momentos, no me convence, ya que fuera de ser estoica, en muchas ocasiones, su personaje que debería expresar emociones como alegría, tristeza, sorpresa o rabia, o no se perciben o se sienten forzados. Y esto me da lástima, porque, aunque yo estoy en contra del odio irracional que muchos sienten hacia Capitana Marvel en el cine, y pienso que su película de 2019 no es tan mala como algunos afirman, sí es innegable que el personaje no ha logrado brillar como quisiera Marvel. En buena parte, porque el estudio se concentró tanto en tener a su personaje más poderoso, lo más rápido posible, que se olvidó de construir una historia que permitiera al público empatizar con ella. Si nos quedamos hasta aquí, tenemos una película con una fórmula perfecta para el desastre, pudiendo verla no sólo como síntoma de todo lo malo de Marvel Studios en años recientes, sino como una de sus peores películas. Pero hay un personaje que, a mi parecer, salva la cinta del desastre absoluto. A diferencia de lo que sucede con Capitana Marvel, Kamala Khan es un personaje que sí ha logrado empatizar con el público, ya que su trama de chica normal fanática de los superhéroes, que un día repentinamente obtiene poderes y se vuelve heroína, es uno que ha sido mejor desarrollado, tanto en cómics como en su serie individual, convirtiéndose rápidamente en uno de los nuevos personajes de Marvel más importantes. Sólo hay que ver la relevancia que ha obtenido en cómics y hasta en videojuegos como el fracasado Marvel's Avengers para ver esto. En The Marvels, Kamala Khan actúa como ese pegamento que logra unir una película cuyas partes, por sí solas, no funcionan, dándonos muchos de los mejores momentos de la película, haciendo muy divertido y natural los momentos en que ella está con Monica Rambeau y Carol Danvers, ya que se disfruta por completo la emoción que ella siente al estar al lado de su heroína, Capitana Marvel, disfrutando de aventuras junto a alguien que admira al tiempo que la vemos brillar como heroína salvando el día. En esto ayuda a la familia de Kamala Khan que, como ya sucedía en la serie de Disney Plus de Miss Marvel, también nos da varios de los momentos más caóticos, emocionantes y divertidos de toda la película. Pero no es solo que me encante el personaje de Kamala Khan, sino que Iman Belani se apodera brillantemente del personaje, no solo porque ella sí demuestra ese rango emocional que tanto le falta a Brie Larson en su actuación, sino porque ella ha mostrado a través de sus entrevistas su absoluto amor y fanatismo tanto a Kamala Khan como a los cómics de Marvel en general, al grado de que honestamente no solo creo que ella es la única del trío protagonista que genuinamente ama estar en esta cinta, sino que seguramente habría estado dispuesta a trabajar gratis con tal de ser Kamala Khan. Tal es mi confianza en Iman Belani interpretando a Miss Marvel que siento que el papel fue hecho para ella exactamente del mismo modo que el de Tony Stark pareciera haber sido hecho para Robert Downey Jr. Y espero genuinamente ver qué depara el futuro del UCM a Miss Marvel que augura que irá ganando poco a poco protagonismo en las futuras series y películas. Quizás el único punto negativo alrededor del personaje es que The Marvel tiene en bandeja de plata el presentarnos el clásico caso de joven que conoce a su héroe y descubre que no es tan perfecto como esperaba como sucede con Miles Morales al conocer a Peter B. Parker en Into the Spider-Verse y lo desperdicia por completo ya que la película nunca muestra un conflicto entre la visión idealizada que tiene Kamala Khan de Capitana Marvel y la realidad de una Carol Danvers como persona imperfecta que ha cometido errores. Aunque siento que esto es más una falla en la historia que de la forma en que traen a la vida a Miss Marvel de Kamala Khan. Hay un hecho innegable alrededor de The Marvels y es que ésta termina representando todo lo bueno y malo que tiene Marvel Studios ya que pese a que podemos encariñarnos con las protagonistas prácticamente todo lo demás en la película falla en distintos niveles. Esto empeora cuando la cinta pese a costar casi 280 millones de dólares se ve peor y más barata que anteriores películas de Marvel que a la trama pareciera darle completamente igual el desarrollar la historia de Monica Rambeau y que se desperdice una oportunidad de oro de finalmente darle una trama a Carol Danvers que le permitiera empatizar con el público. Sí, la película está lejos de ser la mejor de Marvel y no negaré que está más cerca de lo contrario pero pese a esto siento que no sólo cumplió el mínimo al que este estudio nos tiene acostumbrados que es lograr que empaticemos con la relación que alcanza el trío protagonista sino que cumplió por completo mis expectativas darnos una nueva historia de Miss Marvel cumpliendo su sueño de estar junto a su heroína Capitana Marvel en una trama que augura un futuro brillante para el personaje en el UCM por lo que si vas con las expectativas moderadas y sólo buscas divertirte durante una hora y 45 minutos con una trama sencilla te recomiendo por completo esta película en cambio si buscas una trama más elaborada que sea algo más que sólo un par de horas de diversión desconectando el cerebro y no te gustó ni la película de Capitana Marvel de 2019 o la serie de Miss Marvel de 2022 esta película no es para ti llegados a este punto les agradezco que hayan visto mi video si te gustó te invito a que visites mi canal donde analizo juegos películas y series así como a dejar tu comentario ya que me gustaría mucho saber tu opinión de esta película y sus personajes agradeciendo todo el apoyo que me brindas te deseo un buen día hasta pronto